Es el proyecto de amor para ti mi Dios Todo lo puedo en ti Señor, todo lo puedo en ti mi Dios Si tú estás junto a mí, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en ti Señor, todo lo puedo en ti mi Dios Si tú estás junto a mí, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en ti Señor, todo lo puedo en ti mi Dios Si tú estás junto a mí, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aquel día lo leí en Filipenses 4.13 Cuando en tu vida sientas que todo perece Pues tranquilo mi hermano que su amor no se desvanece Cuando en tu vida sientas que todo se acaba Y la esperanza muere Mira que Dios está aquí, está aquí Cuando en tu vida sientas que todo se acaba Y el corazón duele Mira que Dios está aquí, está aquí Todo lo puedo en ti Señor Todo lo puedo en ti mi Dios Si tú estás junto a mí, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en ti Señor Todo lo puedo en ti mi Dios Si tú estás junto a mí, ¿quién contra mí? A ti Señor entrego mi alma Es que solo en ti mi Dios puedo encontrar la calma Ayúdame Señor que conozca tus caminos Sé bueno conmigo y muestra mi destino Dirige mis pasos, caminos, senderos y muestra mi destino El secreto del Señor es para quien le teme Y su alma en la dicha y su alma en la dicha siempre permanece así que léelo También es Salmo 25 Todo lo puedo en ti Señor Todo lo puedo en ti Señor Todo lo puedo en ti mi Dios Si tú estás junto a mí, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en ti Señor Todo lo puedo en ti mi Dios Si tú estás junto a mí, ¿quién contra mí? Los de la gracia musical Tomás Flow Y este es un mensaje para ti mi hermano Para que sepa que no estás solo En esos momentos de dificultad Recuerda que todo lo puedes en aquel que te fortalece Y ya tú sabes quiénes somos We can see El discípulo Y el misionero del Señor Proyecto Records